A tus pies puse entera mi vida, cuantas noches prendí de tu pelo cada estrella que en tus ojos negros el cielo encendió para ti cuantos sueños sobre tu almohada dejamos caer en silencio en la fragua que forja los miedos puse mi mano por ti y no fue suficiente maldito sea el destino que puso en tu camino alguien que merece tu amor si te quedas con él, dile que hay en su piel un lugar donde solo arden mis besos si te quedas con él, al menos mienteré como has hecho conmigo tanto tiempo arráncame el dolor que envenena el silencio si te quedas con él me entregué desnudándome el alma dibujando en tu piel mis recuerdos primaveras bajo tu ventana a cambio de nada pinté y no fue suficiente maldito sea el destino que puso en tu camino alguien que merece tu amor si te quedas con él, dile que hay en su piel un lugar donde solo arden mis besos si te quedas con él, al menos mienteré como has hecho conmigo tanto tiempo arráncame el dolor que envenena el silencio si te quedas con él, dile que hay en su piel un lugar donde solo arden mis besos si te quedas con él, dile que hay en su piel un lugar donde solo arden mis besos si te quedas con él, al menos mienteré como has hecho conmigo tanto tiempo arráncame el dolor que envenena el silencio si te quedas con él, dile que hay en su piel un lugar donde solo arden mis besos si te quedas con él, dile que hay en su piel